En vista de que ya se acerca la Semana Santa, se prepara toda la logística para la celebración. Teniendo en cuenta que los gastos son muchos, varios nazarenos pertenecientes a la Hermandad Jesús Nazareno de la Catedral de Santa Ana realizan actividades para recolectar fondos. Ellos se encuentran vendiendo un bono que tiene el valor de 15 mil pesos. El premio mayor son 5 millones de pesos y el valor son de 15 mil pesos. Como le hemos dicho varias veces, a uno le da pena pedir la colaboración, pero de verdad nos vemos en la necesidad de abocarle la ayuda a las personas para que nos ayuden para poder sacar la Semana Santa adelante. Todos trabajan arduamente en la venta de estos bonos y en caso de que a última hora falten algunos por vender, ya tienen una estrategia. Si vemos que la ayuda no es muy buena, en Semana Santa tenemos planeado salir por todo el comercio un grupo de nazareno para ver si la gente nos la compra y nos pueda colaborar. Así que todos los que quieran contribuir con esta bonita causa pueden hacerlo comprando un bono y de esta manera, por qué no, ganarse el premio mayor.